No os hacéis una idea de las ganas que tengo de que llegue este juego a Global, y es que me encanta, de verdad, es muy similar a lo que era el Konosuba, bueno, a lo que era, a lo que es el Konosuba, para quien no lo sepa, el Konosuba sí que es un juego que podéis probar en Global y que ahora mismo está de celebración y siempre os lo he recomendado, de verdad, que me flipa. Y este es muy similar, sin embargo, el gameplay es incluso más parecido a lo que es el Ultra Impact de ahora de lo que es el Konosuba, el Konosuba es mucho más automático, etc. Pero me refiero que es muy parecido al Konosuba porque se mantiene con muy poquito esfuerzo, con muy poquito esfuerzo. Y para cualquier persona que sea fan de este tipo de juegos o de este tipo de anime, yo creo que bueno, que para coleccionar le va a venir increíblemente bien y realmente si quieres retos los tienes, porque hay eventos muy pero que muy complicados para los cuales sí que hay que pensar bastante. ¿Cuál es el problema? Que como los eventos están en japonés, pues obviamente no me apetece mucho pensar, ya bastante tengo con pensar para cierto otro tipo de cosas, tampoco utilizo mucho el cerebro, pero bueno, ya me entendéis, ya bastante tengo con pensar otro tipo de cosas, como para encima tener que traducir para pensar o pensar para traducir y luego pensar para jugar, etc. Me da mucha pereza. Sin embargo, estoy muy contento, estoy muy contento, llevo esta cuenta desde el día 1 y la verdad es que voy volando, o sea, es que no puedo decir absolutamente nada más, estoy muy contento con todos los personajes que he ido consiguiendo. Obviamente hay algunos de ellos que me he dejado en el tintero que me hubiese encantado conseguir, pero sobre todo, pues bueno, los más especiales para mí, el Yoa Sakura Spirit of Sword, que es básicamente el espíritu de la espada, que es este de por aquí, realmente me flipa, o sea, no tengo mucho más que decir sobre este personaje. No sé si puedo enseñaros las stages anteriores, creo que aquí no, pero bueno, este Yoa Sakura y también el último personaje que salió, que fue Jao Asakura, que está... rotísimo, o sea, rotísimo. Ya visteis un videíto en el cual le tiré un poquito a este personaje y no me salió, pero al final acabé sacándolo a base de ser pesado y ser pesado, ¿no? He visto muchos vídeos por YouTube, mira que no suelo ver contenido de los juegos que juego, ¿no? Pero he visto muchos vídeos por YouTube de gente tirando a Jao Asakura, porque hay una animación especial de Summon, de este personaje, que era Jao cogiendo la bola de mana que aparece en el Summon, y realmente no la había visto, y estuve viendo unos cuantos vídeos para ver si la encontraba. De hecho, esa animación no te garantizaba el propio Jao, pero bueno, podía ocurrir, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me acabo saliendo, estoy muy contento, este personaje está turbo-broken, pero turbo-turbo-turbo-broken, y en el vídeo de hoy vamos a intentar sacar a lo que entiendo que es su contraparte, ¿no? En este caso Jao, del elemento amarillo, y tenemos al nuevo Yo Asakura, del Spirit of Sword, que está guapísimo, pero guapísimo, que entiendo que es su contraparte, simple y llanamente, porque es del atributo morado, realmente da igual. Mola un huevo, o sea, mola un huevo, de verdad, es brutal, me flipa. No sé, o sea, si eres fan de Shaman King y no te gusta esto, yo creo que no hay mucho más que mencionar. Tengo que seguir al día del anime, no estoy al día del anime del remaster, ya sabéis que yo vi Shaman King cuando era un enano, y de hecho de esto, pues de la mayoría de estas cosas es lo que hay, no me acuerdo. Pero de igual manera, tengo muchas, muchas ganas de ver este momento en el anime, que sé que ya ha llegado, pero que aún no lo he visto. Y bueno, una de las transformaciones más espectaculares de Yo, y a pesar de que creo que en el anime viejo me gustaba más, este creo que es más fiel al manga, así que en general bastante contento, y muy pero que muy chulo, si es que no hay mucho más que mencionar. Oye, ¿cuánto va a durar esta historieta? Simplemente quería ponerla de fondo mientras comentaba, pero yo lo que quiero hacer es sumonear ya, como un completo desgraciado. Como mola este personaje, de verdad. O sea, yo sé que Shaman King es un anime muy viejo, a pesar de que a día de hoy se esté haciendo el remaster, y que no es que... Ahí está, nuestro querido Matamune. Y que a pesar de que a mucha gente no le puede interesar por X o por Y, a mí me flipa. O sea, lo que es la personalidad de Yo, lo que es la personalidad de los distintos personajes principales de la serie, es tan distinta una de otra, y en particular la de Yo siempre me ha encantado. De pequeño yo quería ser como este tío, de verdad. De pequeño yo quería ser como él, un tío que iba a la vida, tranquilo, que simplemente quería pasar su vida tranquilamente y ya está. Y bueno, para poder conseguirlo sería a putazos. Cada uno consigue sus metas como buenamente puede, ¿no? ¡Vas a terminar ya! Que van a contar la historia, no entiendo. Ah, pues no. Pensaba que pasaría algo más. Ahí lo tenemos. En fin. Yo a Sakura Viakko, ahí lo estáis viendo, lo que sería su ultimate. Es una auténtica preciosidad. ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Qué guapo, Dios! Y no puedo evitar tirarle, obviamente, lo máximo posible. Es exactamente lo mismo que pasó con Jao. Es decir, vamos a tener el banner por Steps, en el cual creo que al final te lo garantizan. Pero obviamente el banner por Steps es de pago. Y luego el banner normal, en el cual vamos a estampar los pocos multis que tengo, que ya veis que son dos y ya está. Pero teniendo en cuenta que en el anterior me pegué una pequeña estampadita, yo espero que esta vez me traten un poco mejor. Como estáis viendo, punto positivo. Están dando tickets. De momento solo he conseguido cinco. No sé exactamente cómo se tienen que conseguir los otros cinco. Pero están en un muy buen momento el juego. La historia de un montón de recursos da el doble de recursos de lo habitual. Para quien no lo sepa, pues bueno, en la historia puedes farmear literalmente a los personajes de Summon. Lo cual es brutal. Sí que es cierto que los tienes que tener. Pero una vez los tengas, que en este juego los personajes se... Por así decirse, se consiguen distintas estrellas, que son los niveles de Awakened. Una vez tengas un personaje a una estrella, vas a poder tenerlo al nivel máximo simplemente con farmeo. Es decir, yo vengo aquí. Y por ejemplo, para subir un personaje a tres estrellas, que es el estadio más... Más principal, básicamente del que te salen en los Summons, para subir un personaje a tres estrellas, yo lo que tengo que hacer es conseguir 500 de sus fragmentos. Pues bueno, aquí diariamente podemos conseguir 12. Ahora que está busteado, 24. Aparte de un montón de recompensas más, ¿no? Pues con estos fragmentitos acabaremos sacando a cualquier personaje de los que tengamos al nivel máximo. De hecho, gracias a esto, ha sido como he podido sacar a muchos de mis personajes. Y no solo eso, sino que aparte hay otro material, el cual no depende de que el personaje se pueda farmear en la historia, que sí que es bastante más exclusivo, que te permite subir a cualquier personaje. No hace falta que sea su bolita, ¿no? Que serían las bolas de maná estándar, ¿no? Las bolas naranjas estándar, que no tienen ningún tipo de foto, las cuales te permiten subir el nivel de cualquier personaje, ¿no? Con las cuales me he subido a Jao, con las cuales me he subido a Algio, a Len, y el resto de personajes sí que los he ido farmeando, ¿no? Así que, no sé, estoy muy contento con este juego. Espero que en algún momento llegue a Global. Muchos me lo preguntáis, no se sabe cuándo va a llegar a Global. Espero que llegue lo antes posible, pero no os lo puedo asegurar. Así que, sin más, vamos al lío. Vamos a hacer unas cuantas tiraditas. Las máximas posibles, obviamente, para este banner. Y a pesar de que lo más normal es que acabemos sacando alguna memoria, que esto es bastante triste, pero bueno, es lo que hay. Pues a ver si sacamos al... ¡Biaco! ¡Biaco! ¡Ojo! ¡Let's go! Por lo menos un arco iris. Eso ya me hace feliz, ¿eh? Eso ya me hace feliz. Ya nos garantizan tres estrellas. Así que celebramos. ¡Dame dos! Uno. Bueno, no pasa nada. Poquito a poquito, gente. Poquito a poquito. Llevo un par de días que no consigo... O sea, que cuando edito los vídeos me doy cuenta... De que... Esta es nueva. Cuando edito los vídeos me doy cuenta de que mi cámara, de vez en cuando, explota. Y no sé muy bien por qué. Espero poder solucionarlo lo antes posible porque me molesta una auténtica barbaridad. O sea, no sé si es una idea de lo que me molesta. Esta es la nueva. Vale. Esta es la que está... La que ha salido nueva con este eventito. Dámelo, ¿eh? Sería muy bonito, la verdad. Sería bastante bonito. Al final este juego, ya os lo dije, estoy tirando literalmente lo que me da la gana. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Ah, no! No, no es este. Este es el primero. No. Ahí me baiteó. Claro. Yo he visto... Yo he escuchado a Yogo. Y he visto ahí a... A Saruhame. Y he dicho, ya está. La tenemos. Pero claro, no es este. ¡No! ¡Qué baiteo más gordo! ¡No! Ahora estoy muy triste. No sacar... O sea, no sacar nada era peor que esto, creo yo. O sea, mejor que esto. O sea, sacar esto me hace más daño aún. En fin, dame uno más. Doradito. Hay posibilidades. No ríais de mí, ¿vale? No pájaros. No salen pájaros. Y yo solo. Pues no tiene pinta, la verdad. Dame uno. Dame uno, por favor. Dame uno. No. Muchos dos estrellas. Pero esto ya sabemos que no significa nada. Y vamos a tirar los dos singles que nos quedan. Obviamente... Ah, no. Tiramos los tickets. Es que si no, no puedo tirar los singles. Va, vamos para allá. Da igual. Si total me garantizo un dos estrellas. Lo que es tirar un multi. Y yo lo que quiero es un tres estrellas. O sea, que si no me vas a dar un tres estrellas. Me da igual. A partir de aquí, de nuevo, tiraré todo lo que pueda. Este banner. Lo máximo posible. Y ya está. Y si no me sale, pues mira. Me pondré triste. Por lo menos me he llevado a Jao de esta celebración tan tocha que ha tenido el juego. Y... Y más allá de eso, pues bueno. Ya iremos consiguiendo malas. Esta carta no la tenía, creo. Pues sí, la tenía, sí. Lo importante es cuando yo llegue a Global. Cuando yo llegue a Global ya me preocuparé por tener una colección bien chula de personajes. Y ya os digo yo que a estos dos me los voy a garantizar. O sea, cuando llegue a Global este juego, a estos dos me los saco sí o sí. Tanto a Jao como a yo, 100% me los saco. Aquí hay posibilidades, eh. Hay pajaritos. ¡Ojo! Dámelo, por favor. Por tu tatis. Dámelo. Personaje. Personaje. No puede ser. ¡Ja, ja! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Telebramos! Dios, nunca desecharé esta cuenta. O sea, yo creo que si sale Global igual no la juego. No, igual sí, sí. Sí la jugaré. Pero es que esta cuenta... Dios, 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 Dios. Estoy bleseado últimamente, eh. Estoy totalmente blese. No necesito más. Y me guardo todos los tics, me guardo todas las gemas a partir de ahora. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Pues nada, aquí a subirlo. De hecho, imagino que en el nuevo evento que ha salido... Que imagino que si no ha salido un evento saldrá otro. Aquí está. Imagino que aquí, en la tienda, se podrán farmear los fragmentos para poder subirlo a cinco estrellas. Que obviamente, pues también mola la auténtica barbaridad. Pero bueno, vamos a comprobarlo, por si acaso. No sé, muy nice, muy nice. Muy nice. O sea, muy contento, de verdad. Es que esta cuenta me siento muy blessed, eh. Os lo digo totalmente en serio. Hay fragmentos de yo, ¿verdad? Ahí están. Y los cinco tickets que faltan. Pues a darle caña. Con estos fragmentos vamos a poder subirlo al nivel máximo. Es decir, al nivel... A cinco estrellas. Y obviamente eso es algo que me hace muy, pero que muy feliz. El evento no está abierto aún, ¿no? No, el evento no está abierto aún. Entrará a lo mejor esta noche, supongo. A las 15 de ese... A las 15 de JST. ¿15 JST? 15.00 JST. ¿Qué hora es? Creo que era a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Entra mañana a las 7 de la mañana? Debería haber entrado ya. No sé. Bueno, da igual. Tengo el personaje. Pues nada, gente. Me voy muy contento, de verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo me voy a ir triste? De lo que acaba de suceder ahora. He sacado dos JOS. Lejos de sacar el que me importaba, he sacado dos. De hecho, este lo voy a poder subir. Y de hecho, mira, os voy a poder enseñar que se pueden subir los fragmentos. Como veis, tengo 82. Cuando tenga 100 del propio personaje, voy a poder subirlo a cuatro estrellas. Y cuando tenga otros 200, lo podré subir a cinco estrellas. Y lo mismo va a pasar con este JOS. Que me ha salido, obviamente, a tres. Y lo puedo subir tranquilamente, pero tranquilamente a su rareza más alta con lo que puedo farmear en el evento. Si no puedo, o sea, si no consigo al personaje ahora, puedo farmear igualmente de lo de evento para llegar a subirlo a cinco estrellas en el momento en el que salgas. De hecho, ya lo podría subir, pero sería un poco pérdida de recursos. Porque aquí tenemos estas que os estaba mencionando. Que son las que puedes utilizar para cualquier personaje. Pero lo más inteligente, obviamente, es existiendo las otras y pudiendo farmearlas, pues farmearlas tranquilamente en el evento, ¿no? Así que, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Tengo muchas ganas de ver cuál es el awaken de este personaje a cinco estrellas. O sea, cuál es su splash art. Pero este, la verdad, es que está bastante refachero. O sea, que creo que igual no necesito ninguno más. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de este estilo. Para juegos gacha, por lo más general. Ya sabéis que este no es un contenido habitual del canal. Por lo menos el de Fumbari Chronicle. Pero, vamos, ojalá salga este juego en global. Que lo voy a quemar, pero vamos, lo voy a quemar una auténtica barbaridad. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!